¿Quieres que te cante un poquito de esa? Sí, claro, claro, pero ¿sabes qué? Me muero. Me muero acá mismo, en este momento. Siguen mis compañeros en la radio. Tus compañeros se fueron. En un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Desde esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi madre en el jardín La dulce siesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla Tumbada al sol Mi barrio son mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Me tomé unas licencias Sí, 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 sí Tumbada al sol Sí, sí En vez de cara al sol Porque de cara al sol en España es otra cosa Claro, 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 claro Muy bien Y en vez de decir mi vieja Allí no se utiliza tanto esa expresión Sí, sí Para decir madre Pues digo mi madre Pero vamos que sí que he cambiado las letras Y que no lo he hecho consciente Soy consciente Soy consciente que la cambiaste No